Tu mirar, tu cambiar, jamás podrás. Te adoro, Señor, te alabo, Brasil. Recibe, Señor, recibe, esta adoración, esta alabanza de mi corazón. Canto alabanzas a tu nombre, oh Señor, alabanzas a tu nombre, oh Señor. Porque tu nombre es grande y digno de adorar. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Canto alabanzas a tu nombre, oh Señor, te alabanzas a tu nombre, oh Señor, te alabanzas a tu nombre, oh Señor. Levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Nuevas fuerzas, tu humedad. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Yo cancelo tus manos. Cuando los cantores, junto a tu nombre, oh Señor. Y quiero llorar. Quiero llenar un trono de alabanza. Quiero llenar un trono de adoración. Quiero llenar un trono de adoración. Quiero llenar un trono de sustancia y adorarte a ti, Señor. Quiero llenar un trono de adoración. Quiero llenar un trono de adoración. Quiero llenar un trono de adoración.